La imagen dice todo. En la previa del arranque del confinamiento total se registraron fuertes congestionamientos de tránsito en la ciudad y largas filas de automóviles en la Panamericana y otras salidas de Capital Federal. Todos los accesos y avenidas registraron desde temprano un importante caudal de automóviles que busca escapar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires antes de que empiecen los nueve días de confinamiento. Este viernes, Axel Kicillof confirmó que la provincia de Buenos Aires adhiere a las medidas impuestas por Alberto Fernández y no podrán trabajar los comercios no esenciales. La provincia de Buenos Aires, como hemos hecho durante toda esta pandemia y naturalmente siempre, la provincia de Buenos Aires respeta las leyes y cumple las leyes. Un decreto de necesidad de urgencia tiene valor de ley. Por lo tanto, en la provincia de Buenos Aires, tal como marca el decreto y tal como instruyó el presidente, se va a cumplir a rajatablas esta serie de limitaciones y medidas de cuidado. Más temprano, la ministra de Salud, Carla Bisotti, habló con el noticiero de la gente sobre qué pasará después de los nueve días de confinamiento estricto. ¿Cree, ministra, que va a ser suficiente con estos nueve días de restricciones mucho más marcadas? Bueno, eso va a depender de dos cosas. Primero, del cumplimiento. Y segundo, es bien importante la pregunta porque sin dudas no va a ser suficiente para resolver el problema, pero sí para este objetivo que nos planteamos. Bienvenidos a un nuevo Flash Chat. Este viernes el Ministerio de Salud confirmó 695 muertes por coronavirus y 35.468 casos en las últimas 24 horas. Hasta el momento se registran 73.391 fallecidos desde el inicio de la pandemia y 3.482.512 los contagiados. Son 6.027 los pacientes internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 73,1% en el país y del 76,4% en el área metropolitana Buenos Aires. Refuerzan los controles de seguridad en el AMBA. Serán unos 11.500 agentes federales para garantizar que se cumplan las restricciones. A partir de las 8 de la noche del día de hoy y hasta el 31 de mayo a las 6 de la mañana solamente los trabajadores esenciales se van a poder mover en transporte público y también van a poder pasar de provincia a capital con su auto. Insisto, de provincia a capital con su auto, viceversa, solo los esenciales. Presentando la aplicación cuidado. Los controles son muy estrictos, van a estar todos principalmente al borde de la avenida General Paz, también otros en zona sur en Puente Puirredón y también en los puentes La Noria y Alsina y quedan algunos puentes totalmente cerrados como por ejemplo el Puente Puirredón Viejo, entre otros y algunos cruces de la avenida General Paz. Los controles van a ser más estrictos así que la aplicación cuidar tiene que estar activada. El FMI propuso un plan para acabar con la pandemia y quieren poner 50.000 millones de dólares para vacunar al menos al 40% de la población mundial para finales del año. Así lo explicaba Cristalina Giorgieva. Cristalina Giorgieva Se supone que esta iniciativa del fondo es para los países pobres y también para que la economía mundial se recupere más rápido. ¿Sería el pase del año? Sería el pase del año. No está del todo confirmado pero todo indicaría que el Kun Agüero podría jugar en Barcelona con Lionel Messi. ¿Es así Fer Carlos? Fede querido, sería el pase del año, sin dudas. Hay que ver todavía, no hay nada confirmado pero rumores periodísticos indican que el Kun Agüero sería nuevo compañero de Messi en Barcelona. Hay que aclarar o mencionar dos cuestiones. El Kun Agüero manifestó que se va de Manchester City y tiene a fin de mes la final de la Champions, un partido realmente muy importante en Europa frente al Chelsea. Pero también es cierto que ya desde hace varias semanas ha empezado como el plan seducción para que Messi se quede. Un Messi que no va a jugar este fin de semana, que ya fue licenciado. Un Barcelona que se ha quedado sin posibilidades de campeonar, será el Atlético o el Real, el que dará la Vuelta Olímpica en un año realmente difícil para el equipo culé. ¿Se va a quedar Messi en Barcelona y a partir de esto lo tentarán con la llegada del Kun? Habrá que esperar. A raíz del confinamiento la AFA suspendió el fútbol en todas las categorías durante los próximos nueve días. Este fin de semana se jugaban las semifinales de la Copa de la Liga y ahora la AFA tiene como fechas tentativas el 2 de junio para las semis y el 5 para la definición. Y de paso una gran incógnita. ¿Qué pasará con la Copa América?